de la ciudad de la ciudad de Regresamos a Sin Filtro SF Soberana Impunidad, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer su opinión. Preguntamos, el intento de los diputados por dar amnistía por el tema de plazas fantasmas es un noventa y uno por ciento de seguidores de Twitter nos dicen es un descaro, un seis por ciento cree que es un tema analizar, y un tres por ciento lo ve como una propuesta legal, otra propuesta de ley en el Congreso de la República, pero importante este noventa y uno por ciento que ve este intento de los diputados como un descaro, sobre todo en el momento en el que se está llevando a presentando y llevando al seno del del Congreso del Hemiciclo queriendo dar esa impresión de que quieren sorprender tal vez en su buena fe al pueblo que en este momento está dolido y está con un clamor popular por llegar hasta el fondo de lo sucedido en el hogar seguro virgen del de la asunción. Hablábamos antes del corte si esto es un esfuerzo cada quien por su lado o si es una campaña articulada finamente para debilitar algunos actores importantes en esta batalla en contra de la corrupción y de la impunidad. Es difícil dar, Philip, con esos sectores que quieren estar empujando cierta agenda legislativa que va a venir a afectar esta batalla contra la impunidad. Es que es bien fácil, solo veamos quiénes serían los potenciales beneficiarios de estas leyes. En la del sábado pasado había una revisión del delito de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita básicamente se utiliza para dos tipos de estructuras. Estructuras criminales de poder de fuego, dígase pandillas, narcotraficantes, o estructuras criminales de cooptación de instituciones con fines de corrupción. Por eso es que vemos, por ejemplo, el caso La Línea, uno de los tipos penales comunes ahí, esa asociación ilícita, cooptación del estado, que es un caso de lavado de dinero, asociación ilícita, TSQ, que es un caso de lavado de dinero y de sobornos, asociación ilícita, el caso Lago de Amatitlán, que es un caso de fraude, asociación ilícita, es decir, vemos que la tipología de los casos de corrupción siempre se basan mucho en el tipo penal de asociación ilícita. Entonces, si yo quiero venir y reducirle la pena a ese delito, ¿a quién estoy beneficiando? Estructura. Entiendo que también la propuesta del sábado pasado hacía una revisión respecto del delito de fraude. El delito de fraude también está siendo utilizado en los casos Ix, en general, en el caso TSQ, y en el caso del registro de la propiedad. Ahí es donde ustedes se dan cuenta quién se beneficia. Y luego lo de hoy, vean, díganme quién se va a beneficiar de una norma que diga que se exime de responsabilidad penal a los trabajadores y miembros de las juntas directivas del congreso del dos mil ocho para acá, y que en el párrafo anterior se hablara de legalizar. Se habla con delicatoria. Es que yo he escuchado gente y sobre todo del mundo de los diputados que dicen es que aquí en Guatemala ya deberíamos de hacer un borrón y cuenta nueva y hacer una amnistía para todos y vaya. Pero es que ni siquiera tienen los pantalones de salir y plantear esa idea. De frente. Sino que lo quieren, sino que lo que hacen es vía estos subterfugios de decir a ver escondamos en la discusión legisla de una reforma a la ley del servicio civil del congreso. Es que si yo oigo, o si un ciudadano de a pie oye, quieren reformar la ley del servicio civil del congreso, ni me quita ni me pone. No te suena nada. Y sobre todo cuando lo presentan diputados satélites. Y el concepto ley, ley de servicio civil, yo soy el primero que les digo que en Guatemala necesitamos modernizar todo el servicio civil. Entonces, es un tema que superficialmente parece inocuo. Entonces, ahí es donde les digo, son estas tácticas de subterfugio para generar impunidad, porque vean, otra cosa muy diferente sería decir, vean, regulemos toda la estructura de servicio civil, hagamos una modernización del servicio civil, que es algo que el país necesita. Lo que hablábamos en el segmento anterior, queremos evitar que los procesos penales duren tres, cuatro, cinco años, ok, revisemos plazos, revisemos la aplicación del amparo, etcétera, etcétera. O sea, esas son las soluciones que realmente atacan males del sistema, no soluciones de impunidad, pero esas no son las que estamos viendo hoy en el congreso. Hoy lo que quieren es zafar bulto, digamos, zafar responsabilidades, pintándolo como un borrón y cuenta nueva. Hay que tener cuidado, Vestalo. Yo creo que lo que están haciendo, en realidad, es cubriéndose del que no nos se van a escapar muchos del caso Oderbrecht, Oderbrecht, o como usted quiera pronunciarlo. Donde corrió dinero. Donde sí corrió y mucho dinero. Y está poniendo en jaque a muchos gobiernos latinoamericanos. Guatemala tiene que venir en ese tsunami. Miren, miren, es que cuando veas las barbas de México, de República Dominicana, de Ecuador, de Brasil, de Colombia, cuando veas las barbas de todos ellos, ¿verdad? Pon entonces tus leyes en el congreso de Guatemala, porque nosotros no estamos libres de Oderbrecht. Entonces, también ahí hay casos que ya vienen, quieren prepararse, quieren blindarse de alguna manera, porque ya saben que les va a entrar. Este es uno de las palabras, es una de las malas palabras en el congreso. Esa no es ni palabra SOES, esta es una mala palabra. Y ya principiando por toda la gente que estuvo, estuvo ahí. El año que ponen de la de la amnistía es muy interesante porque habría que ver también, digamos, qué fue y qué no fue y cómo se sostuvieron y se mantuvieron. ¿Qué nos dice 2008 en adelante? El pacto colectivo, recordemos, se suscribió, si no estoy mal, en el dos mil seis, dos mil siete, que ahí puede haber una posible investigación. Segundo, por eso es que empiezan en el dos mil ocho. Sí, y y y justamente estaba tratando de bajar libros para cuántos diputados de los actuales vienen del congreso de antes del dos mil ocho y creo que no más de diez, la verdad. O sea, es por eso les digo, creo que sí es una, es un borrón y cuenta nueva para los congresos de la UNE dos mil ocho, dos mil doce, patriota dos mil doce, dos mil quince, líder que estuvo pululando por ahí, es decir, los partidos que hoy todavía están articulados dentro del. Para los de la foto, bueno, algo que queremos hacer aquí en Sin Filtro es también desenmascarar quienes apoyaron esta propuesta que pues no se no fue aprobada, pero bueno, veinte votos a favor la quisieron impulsar. Los diputados, escúchenlos bien, usted los va a reconocer por sus nombres, Delia Bach, Alicia Dolores Beltrán, Felipe Calem, May Norcapa, Rodolfo Castañón, Víctor Manuel Cruz Clavería, Ovidio Domingo Vámaca, Ferdi Elías, Rubén Escobar Calderón, Óscar Armando Escrivá, la señora Laura Franco, Gabriel Heredia, con el tema de los ganaderos también, Carlos Enrique López Girón, con el tema del antejuicio, Carlos Enrique López Maldonado, el hijo, Joel Rubén Martínez Herrera, Daniel Bernabé Portillo, Oscar Quintanilla, usted lo recordará, hermano, del tema de de los micrófonos y casa presidencial, Jaime Regalado, el ponente, Luis Fernando Sanchinel y Francisco Tambriz, y Tambriz, ahí están los nombres, usted reconocerá alguno. Luis Fernando Sanchinel Palma. Ah, interesante. Estos, el beneficio sería para todos, independientemente de que sean 20, el beneficio en realidad es un beneficio generalizado, y entonces también vienen para el Congreso, vienen para el Congreso también investigaciones. Solo mencioné Odebrecht porque ahí hay, solo esa, esa va a ser, va a cortar cabezas cuando entremos a la mera investigación del caso, en el Congreso, para aprobar los préstamos, es que ese es el. Recorremos un poco el tema de Odebrecht. Hay algunos préstamos, ¿no? Sí. Y llegan al Congreso de la República. Sí, porque tienen que estar aprobado por Congreso. Y se aprueba mi opción privilegiada, de urgencia nacional. Préstamos, que a ver, la parte cuestionada en términos de procedimiento, es que el préstamo venía amarrado a la empresa constructora. Claro. O sea, yo, Congreso, puedo aprobar cualquier préstamo. Y ya luego se le puede adjudicar a. Y ya, por ejemplo, ya con esa disponibilidad de recursos, ya el Ministerio de Comunicaciones ya hace un evento de licitación y sobre ello adjudica. Pero si yo suscribo un préstamo en donde ya ese préstamo me establece como condición que los fondos los ejecute tal empresa, de entrada ya estoy haciendo una, ya estoy validando una transgresión a la ley de contrataciones. Y digamos que en el caso de Odebrecht lo que acelera los tiempos es que hay declaraciones ya de personeros de la empresa en toda América Latina, porque solo vean las noticias de la región, y ahí nos damos cuenta que este caso ya tuvo implicaciones en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, en México, y tarde o temprano va a tener en Guatemala. Y ahí es donde vean. Yo creo que hay un componente del organismo ejecutivo donde obviamente todas las autoridades de comunicaciones van a estar en el ojo del huracán. No me extrañaría que Roxana Valdetti también aparezca involucrar en ese caso, pero el tema, bueno, Yoto Pérez, y el tema. El famoso papel de chuca, ¿no? Pero el famoso papel de chuca no es Odebrecht, es de la otra empresa, de OAS. O sea, hay mucha tela que cortar. Aquí sobra todavía. Pero ese componente del préstamo en el Congreso, y de que se haya aprobado de urgencia nacional, y con una táctica similar a la de hoy, no estaba en agenda, moción privilegiada, se aprueba urgencia nacional, y nadie se entera de nada. Eso creo que es la parte que tienen los diputados preocupados. Y luego también, si nos vamos a revisar la lógica del caso, plazas fantasmas, que presentó, creo que fue como en junio del año pasado, si sigue MP, el caso por el cual está prófugo Luis Rabe. Ese es un caso que se focalizó en la junta directiva dos mil quince, dos mil dieciséis. Pero bajo la misma lógica, si se encuentran anomalías similares, vamos a encontrar que lo mismo puede pasar con la junta directiva dos mil catorce, dos mil trece, dos mil doce, y para atrás. ¿Por qué? Porque el caso de plazas fantasmas tenía varios componentes. Un componente de contrataciones anómalas, es decir, porque si los diputados tienen derecho a tres asesores, se les contrataban a veinte. Segundo, el crecimiento anormal de las planillas. Y tercero, ahí sigue a la plaza fantasma per se, que es contratar a una persona que no llegaba al hemiciclo, y que esos fondos, pues le regresaban al diputado, se iban al partido, qué sé yo. Entonces, como les digo, esa misma lógica de la investigación, junta directiva dos mil quince, se puede ir para atrás, y se pasa llevando saber ni a cuántos diputados. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo este este momento como un momento muy similar a la antesala de la primera guerra mundial. A ver, ese análisis. De los durmientes, hay varios textos que hablan de los durmientes, de cómo antes de la primera guerra mundial, Alemania y la entente, iban literalmente como sonámbulos, en un proceso de ver quién se alistaba antes para la guerra, bajo el entendido que el que golpeaba primero, es el que tenía más posibilidades de ganar. Yo sí veo que aquí hay un escenario tipo primera guerra mundial, en donde si sigue MP, se están moviendo en investigaciones que tarde o temprano. Van a. Van a darle duro al congreso. Y del otro lado, pues, está moviendo todo este movimiento desde el congreso, tratándose de alistar a lo que viene. Entonces, ahorita, como sonámbulos, los dos trenes vienen a una velocidad donde tarde o temprano, el menor fosforazo va a generar el estallido. Y eso es. Interesante ver quién va a pegar primero, ¿eh? Pero, digamos, aquí es ese fosforazo, y es una metáfora, por favor, porque esas palabras ahora. Que no digan que estamos incitando. Con mucho cuidado, ¿verdad? Es, y se puede dar ¿cuándo? ¿Cuándo aprueba el congreso leyes complicadas? ¿En cuáles momentos de nuestra vida pública el congreso aprueba? Miércoles Santo. ¿Recuerdan ustedes quién era famoso por aprobar leyes el miércoles santo? El mismo Topérez aprobó cosas el miércoles santo. famoso TCQ. El famoso TCQ. Fue aprobado miércoles santo. ¿Verdad? O, y eso es lo que tenemos más cerca, y y tenemos que estar, digamos, en esta soberana impunidad, tenemos que estar muy atentos, no importa, porque ahí va a estar la señora con su traje de baño, el señor en calzoneta, con los niños en la piscina, donde sea, y los diputados martes santo, miércoles santo, recetándote, como lo hicieron con TCQ. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque esos trenes pueden chocar el miércoles santo. Si, en un día. Pueden, pueden, y ellos se pueden recetar que siguen. Si les conviene a todos, todos pueden llegar. Y cuidado, porque ya sabemos, por lo menos, ya vimos las banderas de lo que viene. Y aquí hay, hay, hay tres, falta todavía uno, falta todavía un, un, una de esas cuestiones muy creativas del, del. Un as bajo la manga que salga. Y para mantener la atención pública del Congreso, lo que van a hacer es tener al procurador ahí tres, cuatro semanas, van a tenerlo un mes. No sé cuánto tiempo más lo van a tener. A la PGN y van a tener también a la a al Consejo Nacional de Adopciones ahí, porque, digamos, eso es lo público, eso es lo que la gente está discutiendo, pero una vez salen estos, por atrás, entonces, entran, entran con estas normativas. Hay que mencionar. Miércoles santo. Cuidado con el feriado de semana. Bueno, hay que ustedes hablaban mucho del año dos mil ocho, recordemos que muchas de las juntas directivas que están bajo la la lupa han sido de Guri Rivera para acá, del dos mil doce, pero en el dos mil ocho estuvo Roberto Alejos y Aristides Crespo, también presentes, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Vamos a la pausa, SF, Soberana Impunidad, regresamos luego del corte.